El premio de medio millón de pesos de la voz argentina fue para Braulio Asanelli, 23, por decisión del público. Y el joven uruguayo ya decidió en qué gastarlo. En una nota con Ciudad, Braulio confesó, al clasificar en la semifinal le prometía Marito Vilurón que si ganaba lo iba a ayudar para comprarle la silla de ruedas especial a su hermano. Se la voy a comprar. El viene de una familia parecida a la mía, aunque ellos son unos 11 hermanos y uno de ellos tiene una capacidad distinta que le exige tener una silla especial para poder moverse y tener una mejor calidad de vida. A Marito le salía muy cara y le dije que si llegaba a la final lo iba a ayudar. Y que si la silla se podía comprar, lo iba a hacer sin problemas. En cuanto al resto del dinero, Braulio Asanelli explicó, todavía no tengo nada pensado, depende de lo que me cueste esa silla de ruedas. Voy a ver cómo invertir el dinero. Quiero invertirlo, trabajarlo de la mejor manera y hacerlo crecer. Créiale del dinero. Quiero comenzar a bajar. Quiero invertirlo, trabajarlo de la mejor manera y hacerlo crecer. Se la silla se acabó en las manos donde lo llevaban todo el dinero. Pues voy a victory ser la silla de laajaret. Quiero abrirlo y quedar con lo rector de. Quiero... önes de continuación. Quiero verlo.